Una noticia que uno lee en el periódico parecería pues una noticia antigua y tal, ¿no? Dice, más de 26 millones de Vladimiro Montesinos serán repatriados tras suscripción de acuerdo. ¿Hace cuántos años mandaba Montesinos? ¿Hace cuántos años el señor está preso? ¿Por qué recién se trae este dinero? ¿De qué trataba este dinero? ¿La anticorrupción de esa época fue más eficiente que la actual? A mí me parece que sí. No sé qué piensa César Campos, que tiene edad y memoria para hablarnos del tema. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Siempre un gusto escucharte, querido Fili. ¿Cómo estás tú? A ver, Letía, la anticorrupción, la hemos escuchado tantas veces. Montesinos evidentemente es un delincuente serial, ¿no? Y con él robaron muchas personas. ¿Pero cómo explicar que recién ahorita estemos recuperando plata de tepillo? Bueno, no conozco tanto los procedimientos para repatriar los recursos. Entiendo que tiene sus dificultades primero por las determinaciones judiciales que tienen que darse para luego proceder a ello. No parece que en el momento en que se procesa a una persona acusada de corrupción, lo único que hacen es congelar esas cuentas, pero no la pueden repatriar hasta que no haya los procesos avanzados. Ya sabemos que incluso hasta hace pocos años Montesinos, para sorpresa de todos nosotros, todavía tenía procesos abiertos y no culminados. Bueno, así es la marcha del Poder Judicial. Solamente especulo sobre ello, no tengo certeza mayúscula, ¿no? Pero no creo que sea burocracia interna, sino simplemente la demora que hay en los procesos judiciales. Porque acá este es un acuerdo entre la República del Perú y la Confederación Suiza, el Gran Ducado de Luxemburgo. Lo digo esto porque digamos, o sea, Fujimori ya está en la cárcel, Montesinos también, pero ¿cómo va el proceso anticorrupción de Toledo y el proceso anticorrupción de Kuczynski y el proceso anticorrupción de Susana Villarán y el de Ollantumal y Nadín? Vizcarra, César, Vizcarra es candidato. Entonces, la gente a la hora, al fin y al cabo, detesta a todos los políticos, pero termina votando por ellos. ¿Cómo explicar eso si estamos en onda anticorrupción? ¿Por qué goza de tan buena salud la corrupción? Es que se ha generalizado tanto que ya nadie sorprende, ¿no? Hay una frase que me encanta de un escritor inglés, Omar C. Magán, que decía En tiempos de hipocresía, cualquier sinceridad parece cinismo, ¿no? En todo caso, cuando solamente la pesquisa de imputarle a una persona por declaraciones aspirantes a colaboraciones eficaces se convierte en la determinación de ya una sanción social o moral. Son tanto los corruptos que ya uno hasta pierde memoria, o de los imputados de corrupción, que uno pierde memoria de quiénes son o cuántos son, ¿no? Y por lo tanto ya uno comienza a sospechar de que hay algo quizás malintencionado. Creo que en eso se basan muchos como el paimado de Martín Vizcarra, que es el personaje quizás más siniestro que yo he visto en mi vida, porque con una cara de palo te miente, engaña, es ineficaz, ha demostrado una bárbara forma de gobernar sin tener un solo logro, una sola construcción, algo importante, haber faltado a su palabra en construcción de hospitales, colegios, y ahí está gozando de buena salud bajo el mito y muy bien, por supuesto, elaborado mediáticamente por él de haber derrotado, entre comillas, a la corrupción del Congreso, haberlo disuelto, haber dado ese paso, ¿no? De tal manera que nos estamos llevando solamente de los fuegos artificiales y por eso entiendo que el señor Vizcarra tenga tantas guaripoleras que lo defiendan, ¿no? Claro, los medios han hecho como tú dices, han hecho una construcción de la realidad vizcarrista como le han hecho libros, ¿no? Un tipo que tiene acusaciones siderales, pero voy a hacer memoria aprovechando que estás tú acá. Cuando yo te digo a ti, Alejandro Toledo, la gente de repente no sabe, pero Toledo un día, presuntamente en estado de ebredad, asumo, se sienta contigo y te ofrece la dirección de Canal 4 o algo parecido. Cuando tú veías a Toledo obrar como obraba, en estado alcoholizado, impuntual, no firmando a la hija, hablando con sus pescados, subiendo al avión a su amigo tal o al amigo cual, pasan los años y encuentras que el amigo Maiman era su testaferro. A ti cuando tú tratabas con Toledo, cuando trataste esa vez, ¿se te pasó la imagen de Toledo vestido de naranja en un juzgado americano o esperando que lo extraditen? Ciertamente que no, no lo esperaba. Miraba pues quizás los defectos o esta postura avesada que él tenía para poder manejar. Cuando a mí me ofrece, ya que tú lo recuerdas, el tema de la conducción del Comité Interventor de América Televisión, algunas otras personas que siempre me pareció sospechoso que habían juzgado, no voy a mencionar sus nombres, pero son personas del mundo periodístico muy conocidas, años después me dijeron, no, lo que Toledo, tú te has confundido, te ofreció, fue la dirección de defensa, no la presidencia del Comité Interventor, lo cual me hacía sospechar de que esos personajes que se rajan las vestiduras contra Toledo habían conversado con él y Toledo les había volteado la versión. Pero bueno, era avisado, era una persona, por supuesto, que uno tenía que medirlo con cuidado cuando me ofrece esta situación, me dice Indescopi, va a dar el visto bueno, porque era pues un Comité Interventor y yo había olvidado que al señor Almeida, ¿tú te acuerdas de César Almeida? ¡César Almeida Tafaico! Así es, que fue el que estaba justamente manejando Indescopi, tenía, según Toledo, arreglado todo eso. A mí me sorprendió, me impactó, y te diré con sinceridad, me asustó tanto el tema que yo decidí, por más amistad que había cultivado con Toledo, años antes de que fuera, pues, por supuesto, presidente de la República, ¿no? Este, me llamó a sospecha y preferí, por supuesto, negar... Pero, a ver, César... ...saber tomar decisiones, nunca aceptar este tipo de ofertas de ninguna manera, de ningún personaje, por muy encumbrado que sea. Fíjate, César, y hemos comenzado la conversación hablando de Montesinos y es embrional su relación, pues, con Fujimori, ¿no? Pero fíjate que Fujimori era el candidato de la honradez de la tecnología y del trabajo y pocos presidentes tan populares como Fujimori. Y después Toledo que, con su voz engolada, decía que él detectaba la corrupción y que su esposa decía que su cholo era sano y sagrado. Y de ahí pasamos al tema de Ollantomal y Nadín. Ollantomal y Nadín tienen problemas similares o superiores a los de Vizcarra, pero la señora está en un arresto domiciliario y el señor está de candidato. ¿Tan mala memoria tiene la gente? No, bueno, pero es que le dependerá de cuántos votos obtenga. Acuérdate que Gregorio Santos, Goyo Santos, salió de la cárcel el año 2016 para debatir en esta polémica que organizó el Jurado Nacional de Elecciones y luego volvió a la cárcel. Es que nuestro sistema político está tan perforado, querido Filip, que la gente no se da cuenta que tenemos un problema de origen y no solo de personas. Aquí con 24 candidatos, todo el mundo defendiendo los vientres de alquiler, adquiriendo un kit para poder inscribirse como si nada hubiera pasado en el Perú luego de la caída de Fujimori, realmente es sorprendente. Yo toda la vida apunto a ese tema más allá de los personajes. El señor Ollantomal todavía no está consagrado presidente, su partido lo ha proclamado, cree que la gente tendrá un buen recuerdo de él y sin duda habrá algún sector del país que le dará su respaldo, a lo mejor mantienen vigente el partido, que es lo que les interesa a ellos. Yo no creo que Ollantomal le interese ganar las elecciones, no, se sabe que no lo logrará, pero ya pasando el 5 o 6% sabemos que mantendrá la vigencia del Partido Nacional. Ya, a ver, pero dicho ese paso le mandamos saludos al señor Pedro Tenorio que es oyente de Pedro Radio 91.9 FM, la radio con fe. A ver, escúchame, yo entiendo el tema mediático, pero lo que no logro entender es al pueblo peruano, hermano. Sarna con gusto no pica. Fíjate, en este momento el señor Urresti, que es una máquina de meterle balas a todo el mundo, está siendo candidato a la presidencia con una acusación de asesinato pendiente. Asesinato, César. Pero además, su partido, el señor Luna Galvez, independientemente si te parece buena gente o mala gente, tiene una acusación fiscal por haber hecho ese partido, la génesis, el nacimiento de ese partido, con actos de corrupción. Y supuestamente las encuestas dicen que el señor Urresti tiene cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, lo que sea. Entonces, ¿la gente qué tiene en la cabeza? ¿O no está informada de esas dos cosas? Por supuesto, Phil. Si partimos también, creo yo, y metemos de una premisa absolutamente falsa, que la gente está mirando todos los días las noticias políticas y se siente como nosotros seguidores de cada aspecto de la vida personal. No, por favor, ya eso es materia de estudio, no solamente nacional, a nivel internacional. El nivel de intermediación que tienen ahora las redes sociales para crearte noticias falsas y sobre todo decodificar la imagen de una persona y construirla a base solamente de impactos emocionales, eso ya está demostrado desde el Brexit en Gran Bretaña como la elección en el año 2016 del señor Donald Trump y se continúa en el mundo, buscando y hurgando cuál es la manera en que se forma la voluntad de la persona. Entonces, tú partes de la creencia que todos están viendo, pero es que deben saber que el señor Vizcarra es un mentiroso y un taimado, pero, por ejemplo, demostrado, ¿no? Porque hoy día el comercio le saca un fact-checking realmente impresionante, las mentiras que ha dicho sobre el tema de las vacunas. Igual con el caso de Urresky, ¿no? Urresky simplemente es la imagen del orden, la imagen del hombre firme, que tiene convicciones, y ahora en el Congreso, con toda la demagogia que ha hecho, con varios proyectos de ley, que se han convertido en ley, obviamente tiene apoyo popular, y la gente no piensa más, no va más allá de eso. Es un fenómeno que hay que saberlo estudiar más allá de criticarlo, ¿no? Ya, ok. Yo entiendo lo que tú me dices, la masa, ¿no? La masa, lo que nos estás diciendo, lo voy a traducir en términos batercianos y no campeanos, es que la masa no tiene múltiples razones, sino un microcosmos de emociones. Ok, ya. Julio Guzmán. O sea, la masa tampoco sabe que Julio Guzmán está siendo investigado por haber recibido dinero de Oderex para TPP, es decir, todos por el Perú en la época que él tenía que ver ahí. Entonces, la masa tampoco sabe que el señor está siendo investigado por exactamente el mismo caso de los gángsters de la política del señor José Luna Galvez. ¿Qué? Pero la gente tampoco sabe que dejó abandonada una presunta mante en un edificio, en una francachela frustrada, con incendios de por medio. O sea, ya, la gente es absolutamente irresponsable y los coleguitas que lo entrevistan tampoco se acuerdan. Bueno, ya sabemos, pues, el caso del activismo mediático que hay, para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. Eso es parte de este fenómeno de intermediación negativa que se está teniendo para conocer verdaderamente la situación real del país. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero, por lo demás, el señor Guzmán, sí, yo creo que, por ser un hecho sobre todo cotidiano, humano, y no tan banal de haberse fugado del incendio en la casa de esta señorita con la que estaba almorzando, evidentemente eso sí ha impactado negativamente para algún sector sobre su imagen. ¿Qué es lo que más se sabe? Lo de los gángsters de la política, yo te aseguro que tú haces una encuesta en la calle de le preguntas a 10 y 9 no saben absolutamente nada del tema, ni siquiera qué cosas son gángsters de la política. Así estamos en la información que vive la sociedad peruana. A ver, a ver, César, a ver, César, nosotros ya, como digo yo, ya estamos viejos, pues hermano. A ver, Frecuencia Latina con Luciano Olivares, creo que familia de Olivares, ya le cambió el color a Frecuencia Latina y es morado el canal. La L es morada. Los coleguitas de América Televisión salen todos adredes de morado, ¿no es cierto? Porque no es que Verónica y la señora Huerta se fueron a operar juntas y hicieron un dos por uno y Agustito y Renecito salen todos con la corbata morada, eso no es casualidad. En RPP todos de morado, el loco morado, o sea, como que es una burla, ¿no es cierto? Como diciendo, ¿sabes qué? Soy morado y ¿qué importa? Y el sagasti le dice a César que ya estás viejo, que eres daltónico, o sea, que su pañuelo y su corbata no es morada, sino César, tú estás hasta el win, o sea, tú César estás viendo de lejos que es morado pero de cerca no es. Ya, eso es, discúlpame, tú mismo te estás riendo, pues César, o sea, la prensa, Dios mío, a Ripley es morado, y morado será Susi Díaz con el yape del banco de crédito y morado y morado. La prensa no se da cuenta de lo que está haciendo, que se está fusilando la credibilidad. Me río por dos cosas, Fili, porque estaba recordando el pleito que hubo en la transición entre Lucho Castañeda del Ocio y Susana Villarán, las disputas que había entre el color amarillo y el color verde, ¿no? Entonces, Villarán intentando borrar todo aquello, dice, no, es que Castañeda está usando, ¿no es cierto?, la pretensión de querer colocar en el ojo de la gente el color de su partido, que es el amarillo, entonces las escaleras amarillas las borraban en la vía expresa, borraron todo lo que era amarillo, igual empezó cuando Castañeda reemplazó a Susana Villarán con el tema del verde, no, todo es verde, porque la ola verde de Susana Villarán tenía que ser borrada, yo creo que, de verdad, yo no le doy mayor significado a ello, por supuesto que puede ser, estoy viendo a ahorita Valery Valls de blanco en cada línea, también, cosa graciosa, me parece, no creo que sea verde con una blusa, no, a ver, a ver, a ver, yo conozco, yo no le daría el significado a eso de que Valery está intentando favorecer a Guzmán, le tocó hoy día seguramente ponerse una blusa, pero perdón, pues esa, esa, yo no le veo de verdad mayor significación, a ver, lo que yo veo es que se están tratando de burlar de la opinión pública, yo la conozco a Valery, yo conozco a todos los coleguitas, lo conozco a todos, pues, y ninguna de ellas es fashion blogger, pues, o sea, se ponen de morado porque se zurran en lo que tiene la gente, se están burlando de sus televidentes, pero, y lo mismo pasa en los demás canales, o sea, pero, por eso digo, al margen de la burla y lo anecdótico, o sea, el señor Sagasti es el presidente del Perú, es candidato en este momento a la segunda vicepresidencia del señor Julio Guzmán, ¿no es cierto? Y el Perú tiene un montón de cosas que preguntarle a ministros que salen en conferencias de prensa a bostezar, eso sí es una falta de respeto y sale el señor Sagasti con su corbata morada a después de un mes de ser presidente decir que está cansado y agobiado, es como si hubiera estado un año y lo cierto, César, es que no hay ni moleculares, no hay planta de oxígeno y no hay vacuna, o sea, por Dios santo, eso ya no es para la joda ni para la broma morada, es una realidad. No, 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 eso es otra cosa mucho más seria, pero además, déjame decirte como alguna vez dijo Manuel Dornelas para cerrar el punto anterior, no son los medios de comunicación ni el exaltar un color lo que va a hacer a un presidente de la república, la prensa lo más puede de repente ser una pulga en la oreja, decía Manuel Dornelas, pero no va a ser un presidente y lo demostró Alberto Fujimori el año 90, acuérdate, yo fui parte y testigo porque dirigí un diario en esa oportunidad de la enorme maquinaria que apoyaba a Mario Vargas Llosa y Mario Vargas Llosa no fue un buen producto como para salir elegido y el año 2011 igual, pese a que yo no estaba de acuerdo con la propuesta de Ollantumala, sí estuve en desacuerdo que toda la prensa, la mayoría, incluyendo los que después se volvieron guaripoleras de Ollantumala, estuvieran en contra de él de una manera ya grosera, acuérdate el contrato de Jaime Bailey en América Televisión cuatro semanas con más de 280 mil dólares para que solamente destruyera Ollantumala, eso me pareció y me quejé en su oportunidad que era una perversidad, trátese de Ollantumala de Verónica Mendoza de quien sea, yo creo que los medios en ese plan van a la perdición y pierden credibilidad y después se quejan de él. Volviendo al tema Sagasti yo estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, la ineptitud que está demostrando el gobierno hasta la fecha es algo realmente impresionante, el presidente viaja a Tagnar, como tú bien decías temprano, se comunica con la gente del CIE, con sus amigos y se dedican a estar en los medios de comunicación antes que al parecer tomar decisiones importantes lo de la vacuna, cómo no va a ser de una prioridad pero supina y ahora que se ha demostrado toda la falsedad en la que incurrió Vizcarra y todo el engaño que la propia ministra Pilar Masetti ha condenado al país, yo creo que en eso sí necesitamos ser muy firmes y divulgar con la mayor intensidad posible cómo el gobierno a lo mejor no está haciendo su tarea en este momento tan dramático para la historia de Perú sabiendo que otros países vecinos han cerrado sus tratos con la mayoría de proveedores de la vacuna si nosotros no tenemos absolutamente nada, eso sí me parece un tema grave. Mira, no sé si lo habrás visto pero el ex amigo de todos, o sea, el ex amigo de todos se llama César Hildebrandt, ¿no es cierto? Todos los que han sido amigos de Hildebrandt ya no lo son, no sé ya qué cosa le falta al señor, pero publica y se los estoy mandando para que lo pongan en pantalla las mentiras flagrantes de la señora Masetti con respecto a la vacuna ya con caricatura dice el fraude de la vacuna. Entonces, por eso te digo que para mí sí es importante lo de los coleguitas más allá que de la aventura morada es la falta de decencia de la prensa porque no es decente estar al frente de una señora como la señora Masetti y no enrostrarle su absoluta ineptitud para preocuparse lo elemental. O sea, lo elemental tiene que ver con las pruebas moleculares, lo elemental son con las camas suces, todo eso se compraba en una semana, hermano, ponen las órdenes de compra y esperabas instalar. Pero lo de la vacuna es una de las mentiras más macabras de la historia del Perú, César, porque están mandando a morir a la gente y en este momento la gente no termina de entender qué ha pasado porque hace cuatro días no hay vacuna, hermano. y que Gilderán recién se da cuenta ahorita. Bueno, no lo sé porque Gilderán en todo caso con la forma como ellos se informan siempre han dado su golpecito y su llamada de atención sobre estos temas. Yo no diría que haya estado muy a favor tampoco del gobierno ni tapándole las cosas, simplemente a veces el enemigo de mi amigo es también mi enemigo, eso podría ser. En realidad lo que yo creo que ha informado el día de hoy el semanario que también lo he leído muy temprano es absolutamente muy bien hecho salvo en una parte que sí contradice lo relacionado a lo que decidió el Congreso de la República. La ley no estaba destinada a adquirir las vacunas, eso que ha mencionado el señor Vizcarra es una mentira total, la ley solamente que ha aprobado el Congreso el 11 de diciembre permite al Ministerio de Salud la autorización de poder distribuir y tener la fuerza suficiente para la distribución de la vacuna, no tiene nada que ver con la adquisición de la vacuna, en el informe de Gillibrand se menciona eso como uno de los factores que habría podido detener quizás o retrasar la adquisición, ya lo que ha sacado el fat checking, el comercio me parece mucho más elaborado y eso desmiente que la demora del Congreso tenga que ver con la compra, repito, solamente es la autorización para que el MinSA pueda proceder a establecer un plan de distribución y estar autorizado para ello, nada más. De tal manera que el informe sí me parece consistente y ahí se demuestra efectivamente las mentiras que vienen desde el gobierno de Vizcarra, desde el ministro Zamora pasando por la ministra Zanetti y la ministra, perdón, Macetti que ahora continúa en este gobierno, yo creo que sí ella tiene que dar una explicación más sólida de lo que dieron en la conferencia de prensa. A ver, mira, yo tengo mis dudas pero quiero que me las aclares. A ver, el chino Velasco de alguna manera quería al Perú, el chino Fujimori de alguna manera quería al Perú y tuvieron sus bemoles y sus colores pero yo creo que sí querían al Perú a su manera. ¿Qué decir de Alan García? ¿No? Toledo tendría una manera de querer al Perú, sus gobiernos han tenido luces y sombras y ellos son gente con luces y sombras o llanta o mala igual. A mí me queda duda con respecto a Cuchiqui, yo creo que Cuchiqui entendió al Perú y lo sigue entendiendo como su banca de inversión en un lugar para hacer negocios. Pero al que no lo logro entender, porque yo nunca he visto una persona con poder de tal vileza, de tal catadura amoral como la de Vizcarra, a Vizcarra no le interesa absolutamente nada más que su propia supervivencia. no le ha importado destrozar las instituciones, la moral pública, robar a manos llenas antes, durante y después de su gobierno y el tipo no se le mueve un pelo. Yo no he, ha superado en cinismo a Toledo y al señor Salaberri que también son un profesional de la mentira. ¿Cómo me puede esto hacer un perfil no sé si psicopolítico de Vizcarra? ¿Tú lo entiendes a Vizcarra? Bueno, entenderlo en esta amoralidad y en este esquema de taimado como lo hemos calificado, no solamente yo, Juan Carlos Tafur, César Gil era el mismo, han utilizado el mismo adjetivo porque es el que mejor le cae. Mercedes Arauz también en alguna ocasión me dijo y me llamó explícitamente por ello, no había encontrado la palabra para definir a este personaje que en teoría o un gran sector del pueblo peruano considera pues un ingeniero modesto provinciano marroncito como él mismo se adjudicó sin que nadie se lo dijera, ¿no? Marroncito bien intencionado que quería destruir y que era sobre todo presa de los poderes fácticos del dinero del gran capital y sobre todo de los mafiosos de las fuerzas políticas climeñas, ¿no? Y él demostró que no es así. La mejor radiografía la ha hecho Martín Rippe el querido Philip, ¿no? O sea, si la gente leyera en el Perú y tuviera ocasión efectivamente de tener un buen libro, bueno, que lean el libro Vizcarra, historia de lealtad y traición, donde hasta un mismo hermano del señor Vizcarra en uno de los capítulos que narra Martín señala no solamente el alto nivel de desconfianza que siempre mantuvo Vizcarra hacia todo y hacia todo, sino también este afán y estas ambiciones realmente subalternas que ahora ha demostrado. Tú tienes toda la razón, mírate, todos los presidentes podemos decir que han tenido errores, delitos, un montón de cosas y que querían al país a su manera, sí, obviamente nadie aspira a ser presidente de la República solo por un hecho de búsqueda de bienestar personal, pero de hecho Vizcarra, yo coincido contigo, es el ser más nefasto y realmente temible que uno pueda, sobre todo, como tú bien dices, por la cara de palo que pone y la apariencia que da de ser un hombre de buena gente, un ingeniero dedicado a su familia, un hombre, caramba, o sea, sus tres más cercanos allegados han tenido que pasar por el Ministerio Público por un fraude que él mismo estaba perpetrando desde el poder, por Dios, en el caso de Richard Swin que no es de poca monta, ¿no? Lamentablemente, pues, creo que un sector del país sigue engañado con la imagen del ingeniero Martín Vizcarra y espero que poco a poco en la medida que se vayan revelando no solo estas mentiras que él ha perpetrado durante toda la semana anterior a propósito de la vacuna, vaya conociéndolo y sepa realmente lo taimado que es un personaje realmente siniestro como tú lo calificas. Es una cuestión increíble. Yo me imagino, mira, Montesinos quería salvar al Perú de Sendero Luminoso por dar un ejemplo, ¿no? Y del MRTA y él agarraba a los narcos y metía la cana al narco que le incomodaba y se la llevaba en paila. Ok. O sea, era un inmoral y está pagándolo, ¿no es cierto? Y así podemos hablar de delincuentes de todo tamaño y pelaje. Yo sigo sin entender a Vizcarra, sigo sin entender cuál es su motivación personal, íntima, o sea, como que no le importa nada, como que es un tipo huasío, hueco, no tiene corazón, es un desalmado el tipo. porque no haber comprado las pruebas moleculares, no haber comprado, ¿qué le costaba? Inclusive podría haber pasado a la historia con el pata que compró 5.000 camas UCI en tres meses, porque se puede hacer. Él podría haber pasado a la historia como el presidente que compró las pruebas el número primero en Sudamérica, o sea, Piñera ya está vacunando mañana, o sea, él podría haber pasado a la historia por hacer 200 colegios, prometió 80, no hizo ni uno, o sea, él tiene los recursos que no ha tenido ningún presidente en la historia del Perú, la caja fiscal rebosa de dinero, y no solamente no lo hace, sino que manda morir a la gente y sale ayer a decir que la culpa es de Merino de Lama o del Congreso y no se le mueve una pestaña, César. No, y la cantidad de guaripoleras que salen, gente hoy aparentemente ilustrada, que tienen PSD, suma con laudes, y es increíble, yo cuando leo en las redes, yo no estoy convencido si estos personajes son pagados, no lo creo, porque cada uno de ellos puede tener su propia vida, y salen a defenderlo con una elementalidad pero tremenda, y la verdad que es sorprendente, pero bueno, es parte de la historia también, así sabemos que la parte emocional cuando se ha manejado y con la efectividad que lo ha hecho el señor Luis Carras, yo sí reconozco que es un gran comunicador, el otro día precisamente con Alfonso Bahía estábamos comentando sobre eso en un grupo de amigos, porque la gente pues se dedica solamente a criticar, yo creo que como tú bien lo estás planteando ahora, hay que incentivar más bien el estudio sobre la personalidad tan enrarecida del señor Luis Carras, y poder llegar a conclusiones, no solamente por calificarlo, y que la gente no olvide que el año 2019 antes de la pandemia, o sea, la pandemia no tuvo la culpa tampoco de los fracasos del señor Luis Carras, dejó al país con 2,1% de crecimiento del PBI, Philip, el más bajo en 10 años, a ver, pero César, estamos en una situación muy difícil, en 10 años no habíamos caído tanto, antes de que venga la pandemia, repito, como en el año 2019, 54% de ejecución presupuestal, nada más, una cosa impresionante, pero César, César, a ver, tú eres un tipo leidísimo, culto, has hecho mil y un discursos, eres seguramente largamente el mejor articulista del Perú, cada vez que leemos tu artículo le da chamba aquí quebrado con el significado de las palabras, pero a ver César, yo te aseguro que tu viejito te escucha, te lee, hablas, te mira, y se te estaba escuchando con el Sambo Batters y te va a decir un dicho como dice mi mamá, con la seguridad que tienen los viejos como tu viejo, como vieja, César, o no sé cómo te dicen en tu casa, pues no sé cuál será tu chapa, te dice, hijo, no es el chancho, es quien le da de comer, o sea, si Vizcarra es la décima parte de lo que creemos, ¿quién lo puso ahí? Vamos a poner otro ejemplo, seguramente de alguien que no llega pero ni a los talones ni en maldad ni en calificativo, a ver, explícame cómo Beatriz Merino Lucero le puede hacer un prólogo a un libro, estoy hablando entre comillas, estoy tirando de los pelos la definición libro, a Forsyth, ya pues César, un libro Beatriz Merino que si es inteligente, que si es culta, que si es Harvard, que es rectora de una universidad, le hace un prólogo a Forsyth, que es lo más cercano a un analfabeto funcional, o sea, por Dios, después nos quejamos de lo que nos pasa y después salimos a decir a las calles, ese parlamento no me representa, ese presidente no me representa, ¿culpa de quién? mi estimado César. Voy al origen nuevamente, en fin, nosotros vemos la punta del iceberg y hay que mirar desde mi perspectiva, por eso yo insisto en eso, yo sé que no es muy actualizado y coyuntural, pero el tema viene de atrás, pues viene de fondo, se perforó el sistema político peruano, el propio Alberto Fujimori se burló del sistema creando seis partidos políticos, cambio 90, nueva mayoría, vamos vecinos y cumple, juntos, no sé cuántos partidos, seis partidos creo y con eso se burlaba del sistema político peruano, acuérdate de su lenguaje, antipartidos y que por supuesto a nivel internacional el desafecto a la política como ha insistido nuestro amigo Carlos Meléndez también es un factor que contribuye a ello, cada vez la intermediación de los partidos es menor, hoy en día una puerta giratoria como te lo dije la vez pasada está en una organización no gubernamental, todo el mundo se habla de oye este viene de hacer asesor de tal empresa, las empresas ahora han perdido más poder de influencia de lo que tiene una ONG, una ONG es una verdadera puerta giratoria porque tú sales de una ONG, pasas a ser presidente del consejo de ministros, vuelves a tu ONG y por supuesto tienes miles de consultorías que nadie te la va a criticar, no, porque es una ONG que está protegida, en eso no nos estamos dando cuenta cómo ha cambiado el sistema y cómo está favoreciendo más bien a otros intereses pero para terminar César te agradeciendo por tu paciencia, los mismos pseudo partidos han hecho sus pseudo elecciones y tú ves que el señor Forsyth saca 800 votos, la señora de JPP saca 600 votos, o sea, ni en sus propios partidos convocan gente para que voten por ellos, el señor Forsyth no puede convocar ni una marcha de protesta en la victoria, el señor Julio Unmán convoca 24 personas en Trujillo, la señora Verónica Mendoza es pifiada, pifiada en Cusco, entonces, no existe, son hologramas de sí mismos en sus propios partidos que son fantasmas, entonces, ¿de qué nos quejamos? reitero, cuando la gente vota por ellos y a los dos meses dice no me represento, es que nunca representaron a nadie, entonces no hay que hacer... porque te repito, el sistema está perforado y del 2021, 2026, salga la personalidad más grande que nosotros podamos admirar o querer o considerar que hará algo bueno por el Perú, la situación no está como para que pueda gobernar con la eficiencia del caso, así que ojalá abramos una discusión más adelante sobre ese tema. Me imagino en este momento a César purpurado en túnico con laureles dorados sobre sus sienes, a veces César, los que van a morir te saludan, ha sido muy amable. Un abrazo querido Zilli, como siempre. Las eliminatorias al mundial, la liga 1 y... ¡La Champions! El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es facilote? Pues... No, eso no. Entonces... No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. Comprar tu lote. ¡Facilote! Ingresa a terreno.p Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.